Música 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 Pero no debo leer, sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir una vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir una vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir una vida En lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir una vida en lo que me queda de vida ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!